el 2 de junio huawei lanzó oficialmente harmony o es para dispositivos móviles un nuevo sistema operativo y sucesor del software emui que estaba basado en android harmony o es seguramente es interesante pero lo interesante es que dispositivos recibirán esta actualización esto hace aún más interesante este acontecimiento bueno huawei ha compartido su hoja de ruta oficial de actualizaciones de dispositivos antiguos con su sistema operativo y se detalla a continuación este plan de implementación pues ha dejado a muchas personas sorprendidas ya que incluyen modelos de 2016 y es absolutamente una locura más allá de todas las expectativas sin duda esta es una noticia emocionante para los consumidores de huawei y refleja que huawei quiere cambiar todos los dispositivos huawei lanzados en el pasado con este nuevo sistema operativo harmony o es a continuación inician los siguientes dispositivos a partir del 2 de junio la serie mate 40 tenemos el huawei mate x2 serie p40 pero no está incluido el p40 light después te explico por qué tenemos la serie mate 30 y las tabletas mate pad pro wifi y la versión 5g bueno ya finalizando 2021 tenemos el huawei mate xs tenemos el mate 20 normal la versión pro y la rs porsche design tenemos el nova 7 se 5g tenemos la edición lojas y la vitality edición del nova 7 se tenemos el nova 8 la versión pro y la versión pro 4g tenemos el nova 6 tenemos la versión 5g y la versión s tenemos las tabletas mate pad 10.8 10.4 y las 10.4 5g tenemos ya finalizando 2021 a mediados de noviembre y diciembre las pantallas inteligentes b55 b65 b75 b75 b85 la s pro 55 s pro 65 s pro 75 s 55 la s 65 75 y la x 65 y posteriormente a eso antes que finalice 2021 si dios permite estaría actualizando el huawei p30 normal tenemos el huawei mate 20 x 4g y la versión 5g tenemos el huawei mate x y luego le sigue el p30 pro luego le sigue el nova 5 pro enjoy 20 pro 5g ojo con esto porque estos dispositivos llamados en joy estarían llamándose en latinoamérica de una manera diferente tenemos el huawei en joy z 5g tenemos el en joy 20 plus tenemos el siguiente dispositivo tenemos el micman 9 que también en latinoamérica se llama diferente tenemos el media pad m6 que viene siendo la tableta de 10.8 pulgadas la media pad m6 de 8.4 y la m6 turbo edición tenemos la huawei tablet en joy 2 y ya comenzando 2022 continuaría pues el dispositivo mate 10 normal mate 10 pro y la porsche design y tenemos el huawei mate rs porsche y así posteriormente seguiría el huawei p20 pro y posteriormente seguiría el huawei p20 pro p20 normal nova 4 nova 3 nova 5i pro nova 5z nova 5 nova 5 nova 5 nova 4e my man 8 tenemos el enjoy 9s tenemos el nova 5i el enjoy 10 plus mate 9 mate 9 porsche design p10 normal p10 plus tenemos el nova 2s enjoy 10 10s el enjoy 9 plus ojo este es el mismo g9 2019 pero no es la versión latinoamericana porque la versión latinoamericana es la que trae 3 gigas de ram y no está incluida en esta actualización cabe resaltar que esta es la versión china la cual trae 4 gigas de ram lo demás es el mismo y el 9 2019 y el modelo jk m al 00 tenemos el nova 3i tenemos la tableta media pad m5 de 10.8 pulgadas la m5 de 8.4 y la m5 pro de 10.8 seguimos con la tableta media pad m5 edición juvenil 10.8 la edición juvenil de 8 pulgadas y tenemos la tableta enjoy tenemos pantallas inteligentes b55i b65i b65 b65 de 2019 y la b76 de 2019 primero que todo estas actualizaciones estarían dando sus frutos a mediados de 2021 aquí comenzando en el mes de junio y posteriormente estaremos liberando en el canal de actualizaciones de tecnomisael core las actualizaciones y los dispositivos que estarían desbloqueando y liberando estas actualizaciones poco a poco gracias por ver este vídeo aquí en tecnomisael dios te bendiga déjame tus dudas en la caja de comentarios y cuáles de estos dispositivos tienes en tus manos y si pensabas comprarlo de segunda mano pues anímate porque vas a recibir este nuevo ecosistema hasta la próxima y